Todo con aquellos que están haciendo buena música, por eso conectamos desde la ciudad de New York con Breakout the Crazy, dos jóvenes que están haciendo buena música con nosotros. Buenos días, saludos, bienvenidos a Como en Casa. Hola Katia y Chris, ¿cómo se sienten? Súper bien. Sí, bien. Oye, un poquito temprano para nosotros, para ser honestos, que somos artistas, pero estamos felices de estar aquí con ustedes. Qué bueno, felices nosotros de poder recibirlo, Chris, pero tienes un tono de voz de locutor, ¿eh? Gracias, gracias. Es este micrófono que dedico a uno solo por elante. Muy bien. Breakout the Crazy, ¿cómo surge esta agrupación de ustedes dos haciendo buena música? Pues es una historia un poco larga, pero la voy a comprimir para el programa, porque la verdad es que nuestra historia viene desde que nosotros somos niños, porque los dos nacimos y nos criamos en familias musicales. Entonces, ya nosotros, ya para cuando venimos a ser adolescentes, ya venimos cantando, venimos oyendo mucha música. Por ejemplo, Katia, su papá es cantante de ópera y su mamá es bailarina clásica. ¡Wow! Sí, y mi papá es en Rilleros, de la Gran Manzana, merenguero, dominicano. ¡Eso! Entonces, ya nosotros tenemos eso, lo traemos, pero ya cuando nos venimos a conocer, oficialmente viene siendo en el 2012, cuando estábamos ambos de gira con Alejandro Sanz como coristas, y en ese momento, pues, nos hicimos muy buenos amigos, una amistad llevó a algo más que una amistad, y luego de ahí empezamos a componer canciones juntos, como cuestión de hobby, ¿sabes? Como para pasar el rato. Y lo que salió fue excelente, nos encantaron las canciones, las primeras canciones que escribimos, y de ahí en adelante, pues, el resto es historia, porque decidimos seguir, seguirlo haciendo. ¿Usted? Al principio lo queríamos hacer solamente para ofrecerle canciones a otra gente, pero en el 2017, finalmente, decidimos sacar nuestra primera canción como artista, como dúo, cantando, y fue la mejor decisión que tomamos, porque mientras a la misma vez lanzamos nuestra carrera como un grupo musical, también estábamos usando esto como carta de presentación de nuestras canciones, de nuestras composiciones, que es lo que de verdad nos encanta hacer, escribir canciones. Muy bien. Katia, ustedes son primos, son hermanos, son amigos, ¿qué tipo de relación tienen ustedes? Casados. ¡Oh, muy bien! Muy bien, así se complementan mejor, y yo sé que las cosas fluyen, que las cosas fluyen. Háblenme sobre este nuevo tema que están promocionando. Bueno, el tema nuevo se llama Fool for You, es una balada muy romántica, así con unos toques de soul, de R&B, de la música... Clásica. Sí, música clásica, así como de los 70s y 80s que se hacían antes. Bueno, puede decirse que 70, 80, 90, ¿no? Era una cosa muy predominante en la música popular, artistas como Luther Vandross, como Lionel Richie, y cosas así, ¿no? Entonces, es una canción como que nos remonta a esa era. Nosotros somos muy amantes de ese tiempo, de ese tipo de música. Katia es una liricista increíble, mucho más liricista que yo, en este dúo. Ella me trajo esta canción a mí, y ella vino inspirada de un mensaje muy sencillo, y es una historia de un amigo que le está tratando como de confesar su amor a esa otra persona. Y le está diciendo, se están diciendo el uno al otro, algo como, si tú me hubieras dicho que estabas triste, que estabas solo o sola, pues yo te hubiera calentado. Yo te hubiera, yo hubiera sido ese refugio por ti, para ti. Y es, el tema se llama Fool for You, que en español significa tonto por ti. Y es como una persona diciendo, yo me hago el tonto por ti, yo me hago el, you know, yo despliego mi vulnerabilidad por ti, por este amor. Y me atrevo a arriesgarlo todo, a arriesgar nuestra amistad. Un poquito lo que pasó con nosotros cuando nos... ¡Qué bueno, qué bueno! Chris, mira, qué bonita canción, qué bonita letra, incluso el ritmo lo estamos escuchando ahora de fondo. La gente está escuchando este nuevo tema Fool for You. ¿Dónde podemos encontrar y escuchar este tema musical? En todas partes. En todas partes pueden ir... Sé que a mucha gente se le hace mucho más fácil meterse a YouTube, por ejemplo, y buscarnos. Y, pues nada, busquen a Break Out The Crazy, es el nombre del grupo. Se escribe B-R-E-A-K-O-U-T-T-H-E-C-R-A-Z-Y, Break Out The Crazy. Si no, búsquenme a mí, Chris Hierro, como el metal, y van a encontrar el grupo así también. La canción está disponible en Apple Music, en Spotify, en todos los lugares donde encuentran música. Genial, genial. Katia, queremos escucharte. Katia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va ahora mismo creando el impacto Fool for You con la gente? Ok, voy a tratar. Muy bien, muy bien. Habla en español porque yo no estoy fluent. Dice ella que ella no habla mucho español. Ah, tranquila, tranquila, tranquila. Yo entiendo mucho, pero cuando tengo que hablar, me tengo nervioso. Oh, no, tranquila. Entonces, estamos muy felices y contentos. Sí. ¿Con la feedback? Sí, así mismo el impacto. De esta canción, porque es muy viejo. Escribimos. Hace muchos años. Sí, muchos años. Es una canción que escribimos hace muchos años, dice Katia. Entonces, estamos nerviosos que sacarlo por esto. Pero estamos muy felices y sorprendidos. 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 Muy sorprendidos. Que a mucha gente le gusta. Exactamente. Y a nosotros aquí en Como en Casa nos encanta. Así que les prometemos que vamos a poner más este tema. Cris, saludos te manda Francisco Vázquez, tu gran amigo desde aquí de Como en Casa. Y nosotros... Ay, abrazo grande, Francisco. Y nosotros aquí le enviamos muchísimos éxitos, buenas vibras, sobre todo con este nuevo tema, que sé que será un exitazo desde allá. Abrazos desde República Dominicana y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Abrazote grande, gracias por tenernos. Gracias. Muchísimas gracias a Break Out the Crazy. Ya pueden escuchar su nuevo tema, Fool for You, en todas las plataformas digitales. Y ustedes continúen aquí con nosotros porque queda mucho más de Como en Casa.